Buenos días, son las 7 y cuarto de la mañana, un poquillo más, y estoy en Marbella, en mi otro trabajo. Soy profesor asociado en la Universidad Internacional de Marbella. Miraros qué entorno. La verdad es que tengo mucha suerte de poder dar clases. Esto es una universidad donde la mayoría de los alumnos son extranjeros, pero también hay gente nacional. Y bueno, pues me dieron la oportunidad de empezar aquí a dar clases en Navidades. Lo hablé con Caterpillar, con mi empresa. Me autorizaron. Entonces lo que hago los martes y los jueves cuando tengo clase aquí, me vengo muy tempranito, muy tempranito, cuando están abriendo las carreteras y eso, y me meto en la biblioteca a preparar la clase del día. Aquí no hay, me abren los de seguridad. No hay nadie realmente todavía. Y aquí tranquilamente pues yo me meto en la biblioteca. La tengo para mí solo. Y es como comienza el día. Así que luego os iré contando. Y es como comienza el día. Así que luego me meto en la biblioteca. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola mi bebé! ¡Uy qué cosa más bonita! ¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días No, a la niña no Mucho cuidadito con el bebé Buenos días chicas Uy, qué pelos Es que nos acabamos de levantar Y bueno, Julia ya está comiendo Son las 9 y media de la mañana Esta noche durmiendo muy bien La verdad es que se ha portado Muy 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 bien Y nada, hoy es jueves Y los jueves son jueves bailongos Aunque para mí ya han cambiado mucho Bueno, hoy tenemos cita con la matrona Porque como os comenté Tengo algunos problemitas de agarre Que me duele muchísimo Cuando Julia pues eso, se agarra Luego ya no Luego ya no me duele Pero el agarre es horroroso Es como si me cortaran la teti por lo menos Así que voy a ir Y voy a hacerle también algunas dudas Que tengo a la matrona Como por ejemplo Cuando sé que el pecho está vacío Porque yo a ella La pongo en el pecho Pero ella siempre está ahí Chupando, chupando No sé si realmente chupa por 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 puro placer De relajarse O O es que realmente hay leche Y hay veces que se tira media hora 35 minutos Y no sé si en 35 minutos No ha vaciado la teti Bueno, esa es una duda Luego otra duda es que Julia todavía Ella no ha cogido la chupa Porque yo no se la he dado Obviamente Pero hay veces que me pongo un poco O sea, que la veo a ella como nerviosa Y es que a lo mejor acaba de comer Los dos pechos Entonces no puede tener hambre Y aunque me la acerque a lo mejor Sigue un poco así como lloriqueando Es decir Intuyo que no tiene hambre Entonces Hay veces que siento como que ella necesitaría el chupete Pero no sé cómo dárselo Es decir No sé cómo gestionar el tema del pecho Y el chupete a la vez Porque No sé Y si a lo mejor le pongo el chupete Y ella realmente tiene hambre No sé, no sé No sé Me da un poco de miedo como meterle el chupete Sin mi información ¿No? Y luego Con el vive lo mismo Si en algún caso me tuviera que sacar la leche Y darle biberón Porque no sé Tuviera que ausentarme Más de dos o tres horas O sea, más de tres, cuatro horas Cinco Y alguien tuviera que darle un vive Eso ella confundiría El tema biberón teta No sé La verdad es que me siento un poco perdida Con todo ese tema Así que hoy pues vamos a A la matrona Para que nos solucione Todas esas dudas También para que me ayude Con la postura Cuando Estoy tumbada No me No 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 sé bien Cómo Poner a la niña Para que se agarre bien Me resulta complicado Así que todas esas dudas Las voy a preguntar hoy En la matrona Y bueno A ver si esta niña termina Que se está riendo Se está riendo Y puedo desayunar Que tengo mucha hambre Bueno chicas Primera vez que cogemos el coche Solas Con todo Lo que conlleva Montar cochecito Llevar a la niña sola en el coche Y demás Así que prueba Superada Y bueno Vamos a ver Que Que nos dice la matrona Ahora Y esperemos que la vuelta a casa Sea igual de Bien Que la ida O sea Que la avenida Bueno A ver si la matrona Me ayuda Porque estoy un poco Desesperada Nos vemos ahora Bueno chicas Ya estamos en casa La verdad es que La vuelta también ha ido bien Y estoy preparándome la comida Aunque es un poco pronto Bueno no No tan pronto Son las dos menos cuarto Pero aprovechando que Julia Está dormida Pues me pongo a hacer El almuerzo para mí Porque hoy Fime Cantero Está en la facultad Y me ha llamado Por cierto Me ha llamado diciendo Que no va a poder venir a comer Porque en Marbella Hay aviso de bomba Y que habían robado En un banco Y que Marbella Estaba como acordonada Yo no sé Así que al final Viene más tarde O cuando lo dejen Y me ha dicho Ay cuando llegue a casa Vamos a poder grabar Un poco el unboxing De mi cosita nueva Y digo Sí, claro Por supuesto Así que el pobre está deseando Enseñaros lo que se ha comprado ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la matrona Nos ha dicho Perdón Nos ha dicho Que lo hacemos Tanto Julia como yo Muy bien Con el tema De la lactancia Solamente me ha dado Unos truquitos Para el tema Del agarre Que en principio No lo estaba haciendo mal Pero bueno También dice que es verdad Que es un poco doloroso Las 3-4 primeras semanas Y que ya a partir de ahí El dolor también va remitiendo Porque quieras que no Los pechos están cambiando Están más sensibles Más hinchados Y se están un poco Como acostumbrando A hacer productivos Producciones de leche ¿No? Así que en principio He venido contenta Porque me ha animado Me ha dicho Que lo estoy haciendo muy bien Así que estoy contenta Y bueno Pues deseando poner en práctica Las cositas Los truquitos que me ha dicho Para intentar que el agarre Sea lo menos doloroso posible Y es que la cosa Que cuando voy a consulta La niña se agarra Estupendamente Y no me duele Así que En fin Bueno Que estoy preparando Me estoy preparando Unos nudos Que mirad Ya venden en Mercadona Los nudos De arroz Y me lo voy a hacer Con un poco de salsa de soja Y algunas Avitas Salteadas Así que Nada Os dejo Porque no quiero Que Julia Se despierte Y no me deje Terminar de hacer La comida Bueno chicas Pues estoy aquí Sentada en la hamaca Son las 4 y 20 He estado comprando El columpio para Julia En el corte inglés Por online Y ella terminaba Hace un ratito De comer Y claro Como se ha quedado Dormida Y yo estaba comprando La he dejado Un poco Aquí Sobre Mis regas Y mirad Mirad Que bonita Está Por favor Mirad Como se ha quedado O sea Me la como O que pasa Mira Que boquetilla Uy Mira Que lazita Tan bonita Mira la manita Como la tiene Mira Que bonita Que bonita Es mi niña Bueno chicas A medida que va pasando El día Los pelos De loca Se van Incrementando Bueno Son las Que hora es Que hora es Las 8 Y cuarto De la tarde Y FM Cantero Ya ha llegado Y se ha llevado A la pelusita A dar un paseo Así yo Desconecto Un poquito Y él Aprovecha Y hace su Caminata Diaria Así que Todos contentos Antes de salir Por supuesto Julia ha comido Le he cambiado El pañalito Así que Podemos echar Tranquilos De que En una hora Que es lo que Tarda En dar La caminata Lo más probable Es que no Pida comidita Y yo voy a Aprovechar Para subir Arriba Poner el vlog El segundo vlog Con Julia A subir Y a darme Una ducha Tranquilamente Sin Sin preocupaciones Que día más Intenso Señoras Bueno Pues Eso Que os dejo Que por cierto A la vuelta De Feme Cantero Os enseño Su cosita nueva Buenas noches Penedonante Que no he podido Grabar estos días Estoy con la universidad Se acercan Los exámenes finales Y los alumnos Pues me están pidiendo Clases de apoyo Clases extra Así que las 4 horas y media Que doy los martes Y las 4 horas y media Que doy los jueves Pues se están convirtiendo En 6 horas 6 horas y pico Más Y luego tengo que seguir Haciendo cosas del trabajo No me da la vida Se me olvida Allí estuve Con bichitos Y el otro bichito Peas pequeño Estuvimos en LifeNAC Porque ya Me hacía falta Uno de nada Y me he comprado Un MacBook Pro Porque estoy Harto De ordenadores Con Windows A ver No soy ningún Fanboy de Apple He intentado Poner los ordenadores En Linux Y ya estoy cansado De Enciendo el ordenador Media hora Esperando Se está actualizando El Windows No apague el ordenador Se está configurando El Windows A ver Un ratito Que yo tengo Para hacer algo Que sea de Aunque sea para jugar A los tanques Pero que lo pueda echar No está ahí Media hora Se está actualizando No sé qué El ordenador Se tiene que reiniciar Ahora Así que No yo se compro Un iMac Hace seis años Y yo me compré Hace seis años Cinco años Así Un ordenador En Windows Mi ordenador En Windows Desde el primer día Dando problema Su Mac Le das al botón Y se enciende Funciona Perfectamente Así que Al final Me he decidido Y me he pasado El Mac Y os lo voy a enseñar Esto es el unboxing Lo compré ayer Pero Ayer llegamos Ya tan cansado Había que bañar A Julia Que no Ya no daba Ya no dábamos Para unboxing Así que Este es La nueva Vamos a ver La caja de Apple Bueno Tiene El tacto Ese Súper suave O sea Nada más que abrir Estas cosas Ya es una experiencia Bueno Qué preciosidad Madre mía Sí, sí, sí Bueno Es Es esto Este es el Macbook Pro Y fijaros Es súper delgadito Antes el Macbook Pro Era así Un poquitín más tocho Y Pero nada Ahora parece De ancho Prácticamente Es como el Como el Macbooker Vamos a abrirlo Es el nuevo ¿Cómo es? Gris galáctico Gris espacial Gris espacial Toma Gris espacial Y el teclado Y todo También es espacial Bueno No sé si vendrá Con algo de batería Como vienen Como vienen Los móviles O lo tendré que poner A cargar No Viene Sequito Sequito De De batería ¿Por aquel lado Tiene USB? No Son No Tiene USB No Tengo que ponerle Bueno Vamos a ver Lo que viene En la caja Tiene este Que me imagino Que será El cable de alimentación Sus instrucciones La El transformador Y ya está Ya no trae Ya no trae nada más La caja No sé si las instrucciones Vendrán Pegatinas Luego nunca las pongo Pero tengo pegatina De De la manzanita Sí 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 Pero tú ves Eso sí me parece Muy fanboy Poniéndole las pegatinas De De Apple al coche Pues sí Tiene las pegatinas Siempre 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 Bueno Pues hasta aquí El unboxing Ya cuando Lo tenga cargado Y configurado Y todas las cosas Pues iré enseñando Cositas ¿Vale? A ver Que lo he conectado A la unidad de red Porque diréis Vaya unboxing El tío No está bien Encender el ordenador Luego dice Que no es un fanboy No es de que no es de 4 Por tener la manzanita Vale Ya se está Ya se está iniciando Tengo que decir Que este es El modelo De De Macbook Que no tiene Puerto USB O sea Ahora Esto hay que contarlo Ahora tengo que comprar El adaptador Para ponerle un ratón Para ponerle un Ya lo tengo encendido La verdad es que Es precioso O sea Da gusto verlo La pantalla retina Y Y nada Esto Ya no solamente Polográfico Yo no trabajo Ni con fotografía Ni editando vídeo Ni nada Pero El descanso De visual Se nota un montón De trabajar Con una pantalla Que vaya ahí Refrescándose mucho O que tenga los colores Muy fuertes O lo que sea A trabajar con estas pantallas La verdad es que Te reserva un montón La vista Para los que ya estamos Todo el día delante Del ordenador Y no Y no sufre bastante Y aquí Tenemos A Julia Y a Bichito Mira que sueño tiene esta noche Sí, sí, sí Yo la he sacado de paseo Una hora Y ahora ha estado como Tres cuartos de hora Con los ojos Completamente abiertos Y luego Lo ha cerrado un poquito Tengo miedo Tengo miedo Esta noche no va a dormir Venga, sí Venga, duérmete Anda Despídete Bueno, ya vamos a aprovechar Y vamos a cerrar aquí el vlog Muy bien Estoy súper cansada Así que Nada Que nos vemos mañana Un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Ta-daa ¡Gracias!